A unos días de desaparecer, Secapama licita computadoras. Escasos días faltan para que se anuncie oficialmente la desaparición de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aguascalientes, Secapama, para dar paso al nuevo organismo que regira los destinos del agua potable durante los próximos años. Es por ello que llama poderosamente la atención que a unos días de dejar de existir, Secapama haya lanzado la Convocatoria Pública Nacional de Adquisiciones 001-23, para la cual se reciben propuestas a partir del pasado 6 de marzo y mediante la que se pretende adquirir nuevo equipo de cómputo. La fecha señalada para dar el fallo y señalar ganador es el próximo 27 de marzo, varios días después que la autoridad haga el anuncio oficial que esta comisión no existirá más. Según las bases y el anexo de la convocatoria en mención, se pretende adquirir un total de 33 computadoras, todas ellas con procesador Intel de última generación, memoria RAM suficiente para correr programas pesados, completamente equipadas, con teclados, monitor y dispositivos periféricos de alta calidad. Por si fuera poco, se especifica que el proveedor que triunfe en la licitación tendrá que entregar los equipos precargados y con licencias perpetuas de Windows, Office y diferentes programas para trabajo de ingeniería. Y no es por ser mal pensado, pero ya hace algunos meses se tuvo que correr al administrador de CKPAMA por comprar lujosas camionetas, que por encontrarse la dependencia en proceso de desaparición ya no eran necesarias. Ya veremos si no es el mismo caso.